Somos 17 Feminista, abortista, artista Ese no es mi nombre Mi mar tapeado con cercos alambrados Que por lo tanto no me pertenecen Me montó sin micrófono y sin apellido Solo unas cuantas certezas me permitió empacar Para cuando mi vientre se inflara poderle gritar Que fue mi decisión nacer en pisos de tierra y ceniza Yo rogué nacer en pueblos de gallinas para el varón Y mire que sufrimiento le espera a la niña Fui yo la que construyó cuartos claustrofóbicos Que le permitieran a mi papá Disponer con su mano derecha violenta del cuerpo de mi madre Mientras su izquierda traidora me hablaba de aprendizajes Que todo hombre debe depositar entre las piernas de sus hijas Nadie más que yo decidió que la mejor manera De celebrar mi fiesta rosa Era dejar a mi padrino teñir con mi sangre el zacate de su casa Yo decidí a sangre fría Amar sin condición lo que creció en mis entrañas Lo que salió por mi vulva Lo que no sabía que quería Lo que esperé pacientemente El primer regalo, preciado pecado Que mi padrino me entregó Soy yo la que fue encontrada una vez más Con las piernas pintadas de ocre acre Soñando nombres para mi tercer regalo Soy yo la que despertó encadenada A cuarenta años de sueños que jamás podrán enjaular Mi nombre, señora Regina de Cardenal No es pecadora Es Miriam Maritza y salvadora Mi nombre, señor Fortín Magaña No es asesina Es Carmen, Guadalupe y Marina Yo soy Cintia ¿Qué más da? Yo soy Beatriz Somos diecisiete Viviendo, respirando Resistiendo abarrotadas en esta piel Diecisiete acuerpadas por otras miles Diecisiete que no seremos olvidadas Pues todas somos las diecisiete